Por primera vez quienes ya gobernaron en sus territorios tuvieron la oportunidad de compartir desde su experiencia su modelo de gestión. La Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, invitó a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, para que compartiera con 1.102 alcaldes y 32 gobernantes electos las lecciones aprendidas y aplicadas en su mandato. Me invitaron en la ESAP para que pudiera venir a contarles cómo ha sido la gestión, qué tips y qué puntos claves tenía que darle a los alcaldes y a los gobernadores, primero para que los hagan y otro para que no vayan a cometer los errores que de pronto cometimos. Los gobernantes electos escucharon acerca de las herramientas, fórmulas y conceptos aplicados en el Valle del Cauca. Este modelo de gestión hoy la presenta como una de las finalistas al premio como mejor gobernante otorgado por Colombia Líder. Quien tiene la experiencia es quien realmente puede contar lo que pasó, en qué fue bueno, en qué falló, para que así de esa manera pues esa experiencia le sirva a los nuevos gobernantes. La jornada de inducción a los mandatarios electos se convirtió en un espacio que facilitó insumos para la gestión pública, que invitó a construir desde lo construido y a trabajar por el desarrollo de los territorios.